Yo creo que hay gente, hay que averiguar bien, malintencionada, no sé con qué lo hacen a eso, porque yo estaba afuera y llego y veo los diarios y como si todo estuviera hecho, veo tapa de un diario muy importante de Buenos Aires, como si Acosta ya estaría en Newell, realmente es algo que es una falta de respeto total y yo creo que son negocios o cosas comerciales que a veces se manejan mal, por eso creo que le falta el respeto al jugador y creo que nosotros tenemos que tratar de estar contra toda esa gente porque a veces lo predisponen a la gente de Boca, a la gente de Newell en este caso, de que a lo mejor tiene ilusiones de que Acosta vaya, no pasó nada porque ni siquiera nadie habló por teléfono conmigo, ni con mi representante, yo creo que eso le voy a hacer mal al fútbol. ¿Cuál es el deseo personal? Bueno, este año yo creo que el deseo principal para mí, la meta principal, es tratar de estar en el plantel que viaja Estados Unidos para el Mundial, creo que voy a luchar a muerta para lograrlo, va a ser algo muy importante tratar de estar en el grupo que juega el Mundial y después tratar de hacerlo mejor en Boca. ¿Influye la llegada de Menotti para que en este caso vos quieras permanecer más tiempo en Boca y no irte del equipo? No, seguro, acá, esto es claro, yo me quiero quedar en Boca, estoy muy bien acá, es decir, hay un buen equipo, se pueden lograr muchas cosas, pero eso todo depende de los dirigentes también porque yo creo que si hay una buena oferta la van a manejar bien, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico y a costa, así que se está hablando de algo de Europa, pero conmigo no habla nadie ni con mi representante tampoco, así que por ahora lo principal es estar en Boca.